Y ahora dicen, por tu culpa cervecita Yercito Producciones Salud, salud Yercito Producciones Las cervecitas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Porque canta flor mi bella La reina de la cervecita Cervecita, licor amargo Eres tu pobre, es mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres tu pobre, es mi desgracia Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licor amargo Eres tu pobre, es mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres tu pobre, es mi desgracia Sírvete hielo Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, no me dejas Salud, salud, salud Por donde voy yo, siempre te encuentro Quiero olvidarte, no me dejas Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien amaba Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza Ay cervecita, cervecita No eres dulce ni ensalado Cuando estoy solo, tú me acompañas Cuando estoy triste, tú me consuelas Salud, Kelly Cargo Aldair, salud, hijo Sírvete hielo, sírvete hielo La gente del Cusco Salud, muchachos, salud, salud Hijo mío, porque todas son las palabras de tu madre Hijo mío, porque todas son las palabras de tu madre Si ella supiera por qué yo tomo Comprendería lo que me pasa Si ella supiera por qué yo tomo Comprendería lo que me pasa En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando Sobre una mesa de un vaso lleno Estoy matando todas mis penas En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando Sobre una mesa de un vaso lleno Estoy matando todas mis penas ¡Ole! ¡Ole! Saludos para los cañones de espuma Los cañones de espuma a jugar carnavales ¡Sube, sube, 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 sube! Los cañones de espuma a jugar carnavales ¡Cosa que goza! ¡Toma! ¡Fuertecita! ¡Eh! 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 Saludos para el elenco folclórico hijo de Huancayá Nilton, Lenny, Jesús, Paur, Juan, Luis, Aldair, Iván, Giancarlo, Raúl, José, Budelia, Maribel, María, Nelly, Lucía ¡Me iba saludando! ¡Me iba saludando! ¡Y ahora cantamos! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy llorando, si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues, que te hizo pena? Tengo el corazón hecho un pedazo Quiero brindarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarte Y ahora canten ustedes ¡Cantamos! ¡Fuerte! ¿Quién me va a creer que estoy contento? ¿Quién me va a creer que estoy contento? Si estoy cantando ¿Quién me va a creer que estoy contento? ¡Un poquito más! Tengo el corazón No sé qué sucede El hombre que amo ¡Hola! ¡Hola! Saludos para Eli Rodríguez, el popular Oretas de Kinokai Ahí en Estados Unidos Yo creí en él En su palabra Para mí era el hombre escogido ¿Qué estará pasando? En su conciencia Se abre enamorado De una chiquilla Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Yo sé que de aquí No encuentro cambiando Ya nada es igual Sé que no me quiere Eso es real Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Yo sé que de aquí No encuentro cambiando Y a tanto es igual Sé que no me quiere Eso es real Saludos para Roberto Manasco Y su pareja Estefan Inésa A la Antuña Oropesa Pantola Oropesa De San Lorenzo de Kiki Para la hermandad Para la hermandad Niño Jesús Circuncisión Yamaico De Santiago de Anchucaia Siempre campeones ¡Oh linda león! ¡Olé! Saluda a la gente De San Lorenzo de Kiki Zapañadito 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 ¡Adiós, verás! ¡Eso! 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 Saludos para ti Juan Juancito Durán Saludos para tu hito Saludos para la agrupación Folclórica Renacer Quinteño Dieperson Bill Jorge Roy Royer Luis Rosa Pamela Mayra Cristina Jackie Vanessa Yosinel Axel John Yasi ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Yarsito Producciones! Salud, salud Yarsito Producciones ¡Olé! Saludos para el centro Folclórica Echaute ¡Samecinos,amecinos,amecinos,amecinos! ¡Samecinos! ¡Samecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos,amecinos Alguien que quiera tomar conmigo Quiero brindarle dos cervecitas Quiero contarle por qué yo lloro Quiero contarle por qué yo sufro Y ahora el turno para ustedes Estoy buscando Alguien que quiera tomar conmigo Quiero brindarle dos cervecitas Quiero contarle por qué yo sufro Quiero contarle por qué yo sufro El día sábado yo he tomado Hoy día domingo quiero seguirlo Por eso busco yo un amigo Que me acompañe a seguir tomando Quiero olvidarme y ahogar mi pena Busco un amigo Para brindarle dos cervecitas Y contarle las penas de mi corazón Carrito blanco y celeste del agua y tambor ¿Por qué te llevas la prenda de mi alma? Carrito blanco y celeste del agua y tambor ¿Por qué te llevas la prenda de mi alma? Por la esquina de esa glinda te vas perdiendo Solo me quedo llorando y me quedo llorando y me quedo llorando y me aguado ¿Por qué te llevas la prenda de mi alma? Mira que soy huerbanita ¿Por qué te llevas la prenda de mi alma? ¿Por qué te llevas la prenda de mi alma? ¿Por qué te llevas la prenda de mi alma? Quiero tapar el sol con un solo dedo Olvidando tus pasados Quieres ser feliz Quiero tapar el sol con un solo dedo Olvidando tus pasados Quieres ser feliz Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando que soy una mala madre Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando que soy una mala madre Y ahora que cante Guarochirí ¿Quieres tapar el sol? Olvidando tus pasados Quieres ser feliz Salud, salud, salud Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tus pasados Quieres ser feliz Olvidando tus pasados Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando que soy una mala madre ¡Eso! 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 Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando que soy una mala madre ¡Viva la duda! Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando a tus hijos Quieres ser feliz Cuando estés comiendo un pan se te caiga Te recordarás a los hijos que han dejado Cuando estés comiendo un pan se te caiga Te recordarás a los hijos que han dejado Ay, los hombres, los hombres ¿Qué hacemos con los hombres? Mentiroso, tramposo, saca vuelteros Como Caspi Salud para la gente del busco ¡Vamos, nos sudan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo se baila, cómo se goza! ¡Y ahora sí cantamos! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Subvertido en la bebida Sufro por quererte tanto Subvertido en la bebida Sufro por quererte tanto Sufro por amarte tanto Y ahora que cante Guaruchirí ¡Cantamos! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Salud! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¡Ajá! Subvertido en la bebida Sufro por quererte tanto ¡Hora! Subvertido en la bebida Sufro por quererte tanto ¡Hace días que no como y no duermo! Hace días que no como y no duermo Esta vida es de bohemia Que la muerte se la lleve Esta vida es de bohemia Que la muerte se la lleve La muerte se la lleve La vida te llevo la vida Que paso no se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita David Maldita cerveza Quítate la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! La vida te llevo la vida Que paso no se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita David Maldita cerveza Quítate la vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Para ti, Play, mi Lubic Bien creída, mi ñanita Para ti, Sonia Ana Marta Wilber Mi gente de Pamplona Corazón Saludos para ti, Lupita Víctor Víctor Producciones Producciones Internacional Para mi gente de Pamplona Corazón Gracias por el cariño A flor chileña Sonia Marta Ana Wilber Buen vecino Buen vecino Buen vecino Buen vecino Y ya nos vamos Elí Cusco Ahí, salud Saludos, amigos En Cusco Ya nos vamos Y ya nos vamos Seguimos saludando Y ahora Sigue Seguimos, seguimos Seguimos bailando Gozando ¿Qué me dijo salud? Cervezas arriba Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud Ayer dijiste Si te quedó Ay, maldíselo Ay, maldíselo Carmencita Carmencita ¿Por qué fue irás Con mi cariño? ¿Por qué le haces Padecer fuerza A mi corazón? Carmencita ¿Por qué fue irás Con mi cariño? ¿Por qué le haces Padecer fuerza A mi corazón? Frente a tu puerto Y te hay parado Todos los días Todos los días Salud, un momento A tu ventana Para llover Contemplar tu hermosura Tu bella y madre Solo un momento A tu ventana Para llover Contemplar tu hermosura Tu bella y madre Salud, amigos Para ti, Carmencita Baila, baila Goza, goza Seguimos, seguimos Y las manos Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba De Guarachirí Para el mundo Vuelve Vuelve a tu casa Tu esposa Tus hijos Esperan por ti Y yo no quiero Que por mi culpa Tus hijos Andan llorando por ti Y yo no quiero Que por mi culpa Tu esposa Te sufriendo por ti Por favor Te ruego Suplico Que ya no me busque más Por favor Te ruego Suplico Que ya no me busque más Si su piedra es lo que yo sufro Al renunciar este amor Para ti Si su piedra es lo que yo sufro Al renunciar este amor Para ti Vuelve 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 a tu casa Saludos para Oliva León Oliva León Chilín Y para su hija Daisy Y gente matucana Mi gente matucana Te vivo pasando Como dice Dios mío Porque el destino Nos tiene que jugar así Dios mío Porque el destino Nos tiene que jugar así Porque en él Habré enamorado Un hombre casado Ante la ley Porque en él Habré enamorado Un hombre casado Ante la ley Yo partiré Pensando en tu cariño Me alejaré Pensando en que te quiero Vivirás Al lado de tus hijos Vivirás Al lado de tu esposa Y si tú me encuentras En la calle Por favor No preguntes nada No quiero Que tus hijos llores No quiero Dejarlo sin padre Así Bainando y gozando Bainando y gozando ¿Dónde está la marcha Más alegre? Y la mano Arriba Y la mano Arriba De cosa que goza Baila que baila Con flores y baña Saludos para la agrupación Folclórica Raíces De San Lorenzo de Quinti Suyo Pampa Saludos para Elizabeth Orrugán Michel Tana Michel Tana Para ti Zayda Zayda Penaúd Para Anamilera Rocía Gabriel Maita Ángel Penaúd Andrea La Zayda Penaúd La Zayda Penaúd Luana 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 querida La engreída La pequeña Luana Súbete llena Súbete lleno Súbete lleno Gracias a la juventud Gracias a la juventud De Guaruchirí A la juventud Del Perú Que ahora Ahora canta Con flor pileña Saludos Saludos para Adelie Jensón Cristel Diego Omar Ahora sí Ya nos vamos Gracias Gracias amigos Suerte para todos Te secarás Te secarás Te arrugarás Te arrugarás Te oxidarás Te oxidarás Como un fierro viejo Se oxidarás Te secarás Te secarás Te arrugarás Te arrugarás Te oxidarás Te oxidarás Como un fierro viejo Se oxidarás Los hombres ¿Cómo se quedarán? ¿Cómo te oxidarás Elbervía nueva? Con mi Ramos Quispe Michael Quispe Elí Esa Elcuso No vamos Ya no vamos Así te dice Flor pileña Ya bailaste Con mis canciones Que bonito Está la fiesta Toma No vamos Ya no vamos Así te dice Flor pileña Ya bailaste En mi saco largo Que bonito Está la fiesta ¡Olé! Ahora sí Ya no vamos Gracias Gracias Guarachirí Suerte para todos Viven Eid por la audios Salud Salud Ya no vamos 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 Sí señores Así se despide Su reina De la cervecita ¡Dios! 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 ¿Dónde está la marcha Más alegre? Diga manos Al arriba Diga manos Al arriba Y así se va Flor pileña La searra de la cervecita ¡A muchachos! ¡A más días! ¡A más días! ¡A más días! ¡Hola! ¡Vamos César! ¡Vamos David! ¡Epa! ¡Somos a golar Lo del escenario ¡Vamos David! ¡Síga siga 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 siga! ¡Gracias! A nombre de Ligo Lófibello ¡Y la reina de la cervecita! ¡Lófibello! 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 ¡Gracias! Sí, 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 sí Salud, salud Servicios arriba, servicios arriba, servicios arriba Y nos vamos Gracias señores y señores Un honor de haber compartido estos lindos momentos Será hasta una nueva oportunidad Gracias Sí, 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 sí La bendición para cada uno de ustedes Gracias, hasta la próxima Gracias